¡Hola a todos y a todas! Soy Bujo y hoy os traigo noticia de última hora sobre el evento final de la temporada 2 de este capítulo número 2. Sabéis que ya hace varias semanas se está especulando que posiblemente podríamos tener un concierto exclusivo de Travis Scott dentro del mapa de Battle Royale. Pues hoy hace varias horas se ha desencriptado un nuevo póster en el que se ve la zona de arenas ardientes y dentro de ese póster se puede ver con bastante nitidez un planeta de nuestra constelación. El planeta justo es Saturno y también gracias a esta gran comunidad que estamos aquí en Fortnite Battle Royale hemos encontrado dentro del mapa estos pósters distribuidos ya por distintos puntos. Que sepáis que justo en el póster se ve la zona de arenas ardientes y el planeta Saturno y justo coincide que en arenas ardientes se han encontrado los primeros pósters de un posible concierto de nuestro famoso y espléndido artista Travis Scott. Así que vamos rápidamente a la zona de arenas ardientes para poder visualizar esos pósters y como no también quería comentaros un pequeño detalle para poder confirmar que vamos a tener a Travis como hace varias temporadas tuvimos a Marshmallow en directo con su música. Que sepáis que en el póster que se ha encontrado primero en los archivos del juego y después dentro del juego se puede ver el planeta Saturno y si hacemos memoria a los títulos de las canciones que tiene Travis Scott hay una llamada Saturn en inglés que traducido al español es Saturno. Saturno justo el nombre del planeta que aparece en el póster del concierto así que posiblemente al 100% tengamos a Travis disponible en directo como tuvimos con Marshmallow y aquí en esta ciudad concierto de ese gran personaje. Vamos a acceder a ver si vemos el póster porque no sé justo en qué parte sale pero vamos a buscarlos porque sé que ya están en esta ciudad porque hubo gente que ya los encontró y compartió todos los demás. Aquí está podéis ver que aquí tenemos el póster veis que en la parte de arriba es Saturno. Y ahora me revienta este enemigo porque justo hemos caído en territorio enemigo pues aquí están los primeros pósters del posible concierto de Travis Scott. Todo coincide y cada vez vamos atando cabos y la conclusión es que Travis lo tendremos en concierto próximamente en Fortnite Battle Royale. Posiblemente sea el evento final así que en cuanto sepamos más información sobre este posible concierto y sobre la llegada de Travis Scott con su música a Fortnite lo comunicaré. En cuanto sepamos algo más también es posible que tengamos su propia skin en la tienda como ocurrió con Marshmallow. Todos conocemos ese evento tan fantástico que pudimos vivir con ese gran DJ y también sabemos que sacaron su propia skin y que a día de hoy la tenemos disponible dentro del juego. Así que lo único simplemente quería compartir esto con vosotros porque es muy importante ya que estamos en la parte final de la temporada. Sabemos que Fortnite ha alargado un poco más el tiempo de esta temporada hasta junio. Entonces posiblemente estén preparando algo un gordo con Travis Scott y Battle Royale Fortnite. Gracias, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!